El 7 de noviembre tuvimos la oportunidad de tener en las instalaciones del Auditorio San Francisco de Asís el productor de cine David con su película El Papa Francisco, un hombre de palabra. Primera cosa que quiero decir es que soy muy feliz que la película está, es la primera vez que la película es en Colombia y soy súper feliz que esa película es en la Amazonia, en Florencia. Creo que es muy bien que el Papa sea muy feliz de saber que es la primera vez aquí en la Amazonia con ustedes. Entonces gracias a esos súper felices hoy y también quiero agradecer a toda la equipa de membres que es realmente extraordinaria. Esa chica por ejemplo y Andrés también y gracias a Carlos para la invitación de Escobar aquí. Entonces primera cosa. Muchas, muchas gracias. Yo me siento muy feliz por ser bogotana y por ser colombiana y por estar adorada estos meses por Caquetá. Y mil gracias por estar en Colombia, que te lleves cosas muy, muy bonitas de nosotros porque somos un país con muchas cosas bonitas y que te lleves el corazón de todos nosotros los colombianos. Gracias.